No han hecho propuestas de fecha, pero ustedes saben que nosotros somos un Gobierno que se sentó en esa primera reunión de la Mesa de Diálogo con Cataluña con convicción. No fue un asunto puntual ni de estrategia. Nosotros siempre hemos dicho que la situación de Cataluña se tiene que resolver con criterios democráticos, que es cumplir las normas y dialogar entre diferentes. Lo hacemos con tanta convicción que dijimos que en julio, antes de que llegara el mes de agosto, que es el mes más de parón en nuestro país, nos volveríamos a sentar. Nosotros estamos en eso. Es verdad que el presidente Torra, no hace más de 10, 12 días, dijo que no era el momento de esa mesa. Ellos son dos socios que se sientan en un Gobierno. Estaremos pendientes de cuando hacen una propuesta conjunta, pero por nuestra parte, repito, es una convicción profunda de cómo hay que sacar la situación de Cataluña adelante. Por lo tanto, en cualquier momento, para nosotros es momento en el mes de julio oportuno para seguir un diálogo que nos tiene que conducir a lo que en aquel documento decíamos, a un acuerdo. Y para eso hace falta el método absolutamente insoslayable de que nos sentemos con quienes están muy lejos de nuestras posiciones políticas. Lo contrario, ya lo hemos vivido, ha sido una gran crisis constitucional, con una sentencia demoledora, con unos ciudadanos cargos públicos y políticos que están en este momento cumpliendo pena privativa de libertad, con dos referéndum ilegales y con una situación que, como no se puede volver a repetir, hay que hacerlo por la vía propia de una democracia. Y en ese sentido, este Gobierno, con convicción, se sentará en esa mesa de diálogo cuando corresponda, hemos dicho en el mes de julio, así que cuando ambos socios de Gobierno que gobiernan Cataluña hagan oferta de fecha, nosotros buscaremos también agenda. Gracias. 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 Gracias.